Hola gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo en las pasadas semanas se conoció en la noticia que Olmairi había decidido volver a la música secular este tiempo grabó muchas canciones y en los pasados días a través de un canal llamado trajo latino colaron o se filtraron dos canciones de él en una entrevista con el chente este le preguntó sobre esas canciones y Olmairi declaró que fue el mismo quien las piratió y se las mandó a estas personas para que las fueran publicando estas fueron las declaraciones que dio Olmairi hablemos de esas canciones que se liquearon ayer yo tengo una teoría que fuiste tú mismo el que se la en esta es mi película y lo hablamos con scoffield y con idel en el podcast de esta mañana yo digo si las liquea el mismo Olmairi es una estrategia inquebrantable porque no pierdes porque por un lado el mundo secular se la da porque nadie puede convencer a mí que Olmairi no es un tipo hiper talentoso que puede mañana estar en la cima del mundo de la música secular si quiere eso por un lado tú diría el mundo secular me la va a dar por otro lado si no me la dan yo puedo decir yo no mandé a sacar eso quiere que te conteste si tú sabes yo soy un siervo de dios yo soy un siervo de dios no te voy a decir mentira porque caería en pecado siervo yo mandé a que sacaran las canciones yo mandé a que sacaran las canciones porque esas canciones yo ahora había hecho yo tenía un público completo secular que estaba esperando por lo menos escuchar algo mío me entiende y yo digo en la canción por lo menos de de en la canción de corazón negro yo digo yo le pertenezco a cristo como canje ese ese esa línea que yo tiré tiene un peso tan grande le da tanta gloria a mi dios que todo el daño que pueda extra que pueda hacer esa canción tiene más peso lo de yo le pertenezco a cristo como canje así que para ayudarle la gloria a dios tira eso y al final de la canción de en la mía que es con el rap mucha en la mía yo digo al final tú sabes que yo no miento siervo yo vengo del evangelio entiendo lo que pasó ahí le dio una gloria muy alta el evangelio entonces esa gloria tan grande que yo le estoy dando esas dos aunque son dos canciones que son medias dañinas pues me resultó en mi mente pensando las cosas del cielo me resultó buen negocio este soltar esas canciones si lo hice bien o si lo hice mal pues el señor me juzgará el señor vergará conmigo y de esto pero yo la yo la yo saque esas canciones y no te voy a mentir gente van a ser unas cuantas más van a ser unas cuantas más pero ahora estoy pirateando a mí no me importa cobrar de esas canciones van a ser unas cuantas más porque yo no vuelvo a hacer música secular no vuelvo a hacer música secular no vuelvo a escribir algo secular todo va a ser para dios todo va a ser adoración todo va a ser mensajes de la biblia todo va a ser canciones voy a todos los del género todo la voy a acoger algunos del género unos cuantos en específico y voy a hacer unas canciones con ellos para mi señor porque el señor me mandó a eso y todos los problemas que tengo son para mi señor y sobre todo lo más importante aquí es que yo estoy preparando para predicar la palabra entiende a la vuelta y no solamente predicar la palabra sino buscar el poder sobrenatural de dios porque es tiempo que todos los incrédulos que todas las personas que se están riendo la biblia empiezan a ver los muertos levantándose empiezan a ver los ciegos viendo de nuevo los cojos parándose personas bautizadas al espíritu santo con el bautismo del espíritu santo y es tiempo a que empiecen a ver todo eso por lo tanto yo voy a sacrificar mi carne yo me voy a someter para que el señor me bendiga con su poder sigamos orando por almayri porque sabemos que el mismo jesús que empezó la obra en él la irá perfeccionando y la va a terminar si este vídeo te gustó no te olvides suscribirte al canal y activar la campanita notificaciones para más vídeos nos vemos en la próxima por aquí y y y y y y y y